El gobierno bolivariano de Aragua y Teleragua felicita a Johan el Terrible Pérez tras retener por nocao técnico en el décimo asalto el título de campeón mundial interino super ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Con su potente pegada, supo mantener a raya el ataque del retador dominicano Fernando Montedeoca haciendo respetar su casa. ¡Felicitaciones campeón!